En la esquina, un corte y un dedos de patrón, y una corta que amarilla. Y a través del sol, la espalda, el revuelo de la espalda, con un manco de entrada, para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como un par de su mano, su boca y su gama, entre el desgrino de la tierra. ¡A la boca! A ellos espero, si queréis venir. Durante los hermanos de San Juan, como un escala de agua. Vamos subiendo la cuesta, que de arriba mi calla, ese vestido de fiesta. Gracias por ver el video.